Traigo la contra Para la maravilla Tabaco y rojo Tabaco, tabaco, tabaco 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 Tabaco y rojo Porque mande, porque mande, mande Que mande, en el mundo siempre habrá Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que viente Sabio, necio, indiferente Tabaco y rojo Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y rojo Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y rojo Tabaco, tabaco, tabaco Y de esa mala cara compadre Que no va a matar esa amargura Y de esa mala cara compadre Que no va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Tabaco, tabaco, tabaco 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 Tabaco, tabaco Bella, alegre ese compadre Que lo va a matar la pena Vamos juntos a darnos trago Que esta noche es la más buena Para hablar de nuestras penas Vamos a leerse compadre Que lo va a matar la pena Vamos juntos a darnos trago Que esta noche es la más buena Para hablar de nuestras penas 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 Que esta noche es esta buena Para hablar de nuestras penas Esta noche es esta buena Para hablar de nuestras penas Esta noche es esta buena Para hablar de nuestras penas Cuéntame tus peras Martín Líberos ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!